Pues vamos a hacer pescado empapelado, donde vamos a copar zanahoria, chile, papa, tomate, cebolla, cilantro y vamos a hacer unos tacos de marlin, donde vamos a usar el queso, el repollo y pues se traemos de condimentos lo que es la pimienta, la pimienta, la sal de ajo, la sal y vamos a hacer un arrocito y vamos a ocupar pues lo que es la mantequilla, los cubitos y así Este es filete de pescado, el que vamos a ocupar para hacerlo empapelado y el marlin Vamos a empezar a hervir, ya después vamos a proceder por ponerle los cubitos y la mantequilla y después el arroz, van a proceder por picar el tomatito Vamos a proceder por picar las cebollitas Y después vamos a ponerle los cubitos con cuidado y a ponerle la mantequilla Vamos a esperar que esto se derrita y procedemos por poner el arroz Ok, ya si vamos a proceder por poner el arroz Es como medio kilo de arroz ¿Qué vamos a hacer? Lo probemos Y ahora si ya nada más vamos a esperar a que se vaya cociendo el arroz Proceder por quitar las semillas al jalapeño Esto lo vamos a cortar en julianas, así de esta manera Y así quedó todo picado Ya casi va a estar el arroz Y ahorita voy a proceder por freír estos chilitos Para hacer una salsa que es parecida a la de guacamole Muchito, mucho aceite Y vamos a esperar a que se caliente Así mucho, mucho, mucho Y ahorita que se caliente vamos a empezar a freír los chiles El aceite vamos a proceder por poner los chiles Y vamos a estar viendo, mireándolos hasta que estén ya doraditos Para proceder a licuarlos con un poquito más de aceite Porque más que nada esta salsa lleva aceite Y es por eso que sale cremosita y con el verde del color del aguacate Quise intentar hacer eso pero yo no pude Ya casi quedan listos Ok, vamos a echarle un poquito más de aceite Recuerden que esta lleva aceite y sal Echarle la sal Ok Y vamos a tapar Y vamos a empezar a licuar Ok Así poco a poco Y si miran ustedes que ocupa más líquido Pues se le pone más, creo que es más aceite Pues ya nos quedó el arroz Lo hice así, fue arroz con mantequilla Es así nos quedó nuestra salsita Les digo que parece como si fuera un tipo guacamole Queda así con el mismo color La misma consistencia Pero les recomiendo que la hagan Sabe muy rica Lo estamos partiendo para proceder a desmenuzarlo Y ya de ahí ya después de desmenuzarlo Lo vamos a guisar con tomatito y cebolla, pimienta, sal de ajo y sal Todo eso al gusto Vamos a proceder por poner las cebollitas La vamos a saltear poquito A fuego lento Vamos a empezar por poner el marli Vamos a freírlo junto con la cebollita ya francochada Pimienta Y poquito sal porque el marli ya es claro Y... Y... Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La mitad Así fue como nos quedó Vamos a hacer tamaños de aluminio Así como del tamaño de un cuadrado Así más o menos Ustedes le tantean de acuerdo al tamaño del filete del pescado que vayan a hacer Nosotros lo hicimos de este tamaño porque así más o menos le calculamos Vamos a poner la mantequilla Le vamos a poner papas, zanahoria, las rodajitas así julianas de la cebolla, tomatito Y encima va a ir el pescado y le vamos a poner también un poco de mantequilla arriba Y el chilito Al gusto, ya sabe El mismo procedimiento de abajo lo vamos a hacer arriba Y... Vamos a poner la mantequilla Y... Y... Queda Vamos a hacer como un costalito Así de las olivitas Tiene que quedar bien tapado con el caldo Si bien tapado Porque con el mismo vaporcito se va a cocer Y con el mismo juguito que suelte la zanahoria, las verduras que le pusimos Ok, así Vamos a poner el caldo Sartén Vamos a poner el empapelado Y lo vamos a tapar Y... A fuego lento Para Marley Para hacer las quesadillas para los tacos de Marley vamos a usar lo que es que es un Monterrey rayado generoso bueno ya de un lado yo creo ya está, vamos a proceder por voltear después de 10 minutos y vamos a tapar nuevamente, vamos a dejar otros 10 minutos, checamos, lo abrimos y ya si está listo pues ya riquísimo vamos a abrirlo con cuidado porque recuerden que el aluminio se calienta se va a cocer el pescado ya, ya está blanquito el pescado ahí, ya, ya está sí bueno pues ya quedó, ahorita vamos a proceder por emplatar voy a tomar fotos, así nos quedó ellos y pues chico empieza es